Buenos días mi amor, como amaneció mi reina, mi amor rosa. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hola chicas. Gracias. 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 Ya tengo aquí todo lo que necesito para hacerme unos pancakes. Gracias. 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 Bueno chicas. Así fue como quedó. Me hice los pancakes con huevito y tocino. A Rudy no le gustan los pancakes y mucho menos con huevo y tocino. Entonces a él le hice chorizo con huevo y frijolito. Pero pues él no creo que quiera comer ya. Como les digo él no desayuna. Pero pues más al ratito estará comiendo él. Oigan estoy aquí en el closet porque acabo de dormir a Lisa. Después de desayunar la dormí porque ya andaba medio necia. Voy a aprovechar para limpiar los otros cuartos en los que ella no está dormida para no despertarla. No duerme mucho suerme como unos 20 minutos máximo. Entonces voy a aprovechar ese tiempo. Ahorita nada más tenemos que ir a cambiarle el carro al aceite. El aceite. Y también tengo que ir a hacer el súper. Y ya vamos a pasar todo el día aquí en casita. Nada más voy yo a HIV. Mami. 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 Anime. Mami. Que ya llevaban a niños? Mami. 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 A Lisa han dado muy necia el día de hoy. No sé qué le pasa. No sé si son sus dientitos. ¿Qué tiene mi mami? ¿Qué tiene mi mami? Muy necia. Muy llorona. ¿Te duelen los dientitos, mi amor? ¿Te echo cremita? Oigan, llegamos a la casa hace como unos 30 minutos. Nos tardamos como unas dos horas en hacer el mandado y cambiar el aceite. Súper agotador subir el mandado. Se los juro que cuando vives en el tercer piso la piensas. Pero bueno, aquí se tiene que hacer. Ahorita a Lisa ya comió, pero le estoy haciendo papilla para guardársela en el congelador para mañana. Y pues nada, ya vamos a estar todo el día tranquiles. Les voy a enseñar una mascarilla que me quiero poner. Compré esta mascarilla. La compré en Walmart. Creo que me costó como unos dos dólares. Dice que es de aceite de coco. Y que tiene proteína y te da un profundo acondicionamiento para el pelo seco, maltratado y pintado. Dice que no tiene sulfatos, para velos, no gluten. Me lo voy a estar poniendo en mi cabello y me lo voy a dejar todo lo que pueda. O sea, si puedo unas cuatro horas hasta la noche que me bañe me lo voy a dejar. Y les voy a estar platicando qué tal. A ver si me gustó. A ver si se las recomiendo. Esto es lo que le estoy haciendo. Le estoy haciendo calabacita, zanahoria. Y por acá también tengo un poquito de brócoli. Voy a estar guardando un poquito así entero. Como dos pedazos de calabaza y zanahoria para mañana. Porque si se hace bastantito y no se lo va a acabar. Y esta combinación le gusta mucho. Listo, ya me la puse. Se los juro que huele súper delicioso. No sé cómo le harán, pero huele a piña colada, a puro coquito. Y me la puse toda. Alcanzó en todo mi cabello. Les voy a estar contando cómo siento mi cabello. Ya que me la quité, me lo voy a dejar más o menos como una hora para que en serio haga el efecto. Y sí. ¡Hola! Buenos días. Es otro día en la mañana, anoche. Nada más me metí a bañar y me cepillé el cabello. Y hoy amanecí con el cabello súper wavy. Chéquense. No me lo he pintado. No me lo he peinado. Yo soy de cabello como ondulado. Entonces creo que esta mascarilla hizo que se me hiciera un poquito más chinito. Me gustó mucho porque huele súper rico tu cabello después. O sea, todavía huele a coco, a coquito súper delicioso. Y obviamente se siente suave. Creo que todas las mascarillas hacen que tu cabello se sienta suave, pero no sé. Te levantas y no te tienes que cepillar tu cabello porque ya se te ve súper bonito. No se te ve nada de frío. Y sí. Ustedes juzguen por ustedes mismas si les gustó cómo se me ve el cabello. Yo lo siento súper suavecito. Y pues sí. Aquí voy a terminar este vlog de tres días. Espero que les haya gustado. Y si les gustó denle like. Y suscríbanse para ver más videos míos. Díganme también si les gustan este tipo de videos. O si no les gustan. Si no, yo dejo de hacer. Porque pues yo hago lo que ustedes me pidan que haga. Pues sí chicos, nos vemos en el próximo video.